Majestuosos, fuertes, extraños, elegantes y muchos de ellos en peligro de extinción. Este es el más increíble viaje por todo el planeta para conocer a lo más resaltante de la naturaleza. Aquí viven multitud de animales peculiares. Expedición al mundo animal. Desde este lunes a las 8 de la noche por Panamericana y a las 9 llega 24 horas. Edición Central.